¡Hola gente! ¿Cómo están? Mariana de la China nuevamente con ustedes en las recetas de Tamás. El día de hoy vamos a hacer un clásico de clásicos, pero con el toque especial de mi casa. Vamos a hacer chilaquiles rojos, ¿ok? Hechos con jitomatitos, vamos a poner pollito deshebrado, queso, una delicia receta. Ahora, tomen nota, vamos a empezar, ya saben que hacer agarra en pluma, papel, si vas a una chila, relájense. La receta de Tamás número 271. Esos son los ingredientes, vamos con la primera lectura, les explico súper rápido. Lo que vamos a hacer por un lado va a ser la salsa, ¿ok? Voy a poner a hervir el jitomate y el chile serrano, nada más. Y eso lo vamos a licuar con la cebolla, el ajo, salecita y que quede la salsita roja perfecta. Vamos a cocer la pechuga de pollo, ya la tengo cocida y deshebrada, una pechuga de pollo tal cual, así nada más, con un poquito de sal y ya. Vamos a cortar nuestras tortillas, ¿no? En triángulos, en totopos para chilaquil. Yo las corto así, tal cual, como van, no tienen que estar perfectas, no importa, a fin de cuentas, sabe delicioso. Una nada de aceite y las ponemos medio a sofreír. No me gusta que queden muy, muy grasientos los chilaquiles, la verdad. Entonces, vean cómo los hago yo, si les parece, pues perfecto, porque está muy, muy rica la receta. Agregamos ahí mismo, ya que están las tortillas, la salsita, encima el pollito, el quesito, tapamos que se derrita. Delicioso, vamos a empezar. Empezamos así, ya está el jitomate, todas las piezas así enteras y dos chiles serranos súper, súper largos. Quiero que queden un poquito picosa, ¿no? Un poco de sal de grano nada más. Vamos a tapar, a que esto se empiece a cocer, a hervir, mientras voy a cortar mis tortillas. Listo, mis tortillas cortadas así en triangulitos, así es como las quiero y así ya están. Ok, aquí esto se sigue hirviendo y ya puse acá el aceite nada más en la base, vean. Son tres cucharadas lo que puse y no voy a poner nada más. Voy a ir agregando las tortillas, ya le prendí que se vaya calentando. Vamos a agregarlas poco a poco para que se vayan sofriendo sin que se nos pegue todo. Pero ya no voy a agregar nada más de grasa, ¿ok? Entonces voy a ir las agregando así, todas, y ahorita las ven. Listo, ya quedaron mis jitomates y mis chiles. Vean cómo ya se abrieron los jitomates, los chiles cambian un poco de color. Ya tengo aquí el cuarto de cebolla y el diente de ajo. Vamos a moler esto para hacer la salsa. Vean, ya agregué aquí todos los jitomates, el ajo, la cebolla, el chile. Huele que está súper, súper bravo, ya lo agregamos. Y vamos a agregar sal de grano. Esta la voy a ir corroborando en el camino mientras lo licúo. Esto vamos a taparlo y vamos a licuar. Vean cómo quedó nuestra salsa. Increíble, sabe maravilloso. Ya la probé, ya tengo aquí las tortillitas doraditas. Va dentro la salsa. Esto va a tronar. Ahorita le voy a mover así directo, papá, de la licuadora a los chilaquiles. Y esto los voy a bañar, sumergir en la salsa. Estos son aguaditos. Hay dos tipos, ¿no? Dos tipos de personas. Los que les gustan aguaditos. Y los que les gustan duritos, los chilaquiles. Entonces agregamos así. A mí me gustan así. Vamos a dejarlo un minutito. Ahorita le revuelvo y vamos a ponerle el pollo que ya me espera aquí y el queso. Agregaremos ahora el polluelo por todos lados. No le voy a echar crema. Me gusta que la gente, pues ya si quiere crema, le ponga al gusto como al final. Vamos a agregar mucha, mucha pechuga de pollo a nuestros chilaquiles para que queden deliciosos. El fuego lo vamos a bajar. Vamos a dejarlo en fuego bajito. Porque esto se va a cocer así, delicioso, todo junto. Vamos a agregar otro poquito. Y dejar un poco por si alguien quiere más después, ¿no? Y agregamos el queso. Es queso manchego, tal cual, así, rebanado. Vamos a cubrir esto de queso. Lo voy a tapar. Y ahorita van a ver, en verdad, qué platillo, papá. Ven nada más, qué delicia, papá. Esto ya quedó. Lo voy a pasar a un plato para que lo vean. Huele increíble. O no, que se les antoja. Lo tienen que probar. Mi versión de la casa de un clásico de clásicos. A este, pues depende de los gustos. Les puedes poner cebollita picada. Le puedes poner crema. Te lo puedes comer con un bolillo. Como sea. Pero inténtenlos, por favor, en su casa. Y me cuentan cómo les va. Ya saben qué hacer. Regálenme un like. La manita. Denle click. Suscríbanse en el canal. Activen sus notificaciones. Y síganme en redes sociales. Los dejo con un besito. Chao.